El puente del Caloso, como se conoce a este puente vehicular sobre el río Cuale, se convirtió en casa de indigentes y lugar de acumulación de una gran cantidad de desechos, los que a simple vista y al paso son difíciles de observar. Ubicado en una encrucijada que forman tres colonias, el Caloso, las Canoas y Emiliano Zapata, tres barrios tradicionales que tienen en común que comparten el río Cuale y las montañas, el cual cuenta con idílicos lugares que invitan al descanso y para disfrutar de sus frescas aguas que viajaron corriente abajo entre cañadas y grandes montañas para buscar su destino en nuestras playas. Todo esto se escucha muy bonito e incluso hasta poético. La realidad es que entre esa belleza y animales silvestres se comparte con al menos 15 indigentes que se han adueñado de los parajes más bonitos, ropa tendida en las piedras, basura, desechos humanos, cosa que desagranan a los vecinos de estas colonias quienes piden ayuda. Todos los días tienen que lidiar con la presencia de estas personas sin hogar que deambulan por la zona en estado de ebriedad bajo los influjos de inhalantes, solventes y alcohol barato. Bajo el puente vehicular la suciedad contrasta con los alrededores llenos de naturaleza en estos bellos bosques urbanos donde hay kilos y kilos de basura acumulada que estas personas sin hogar llevan al río luego de sus andanzas por la calle. El temor de los vecinos es que ya son muchos y andan sin control por las calles, así como también la inminente llegada de las lluvias. Son muy conocidas las crecidas del río que se lleva todo lo que se encuentra, todo tipo de desechos al mar que contaminan al final nuestras playas. Con imágenes de Carlos Castillo para CPS Noticias, Alberto García.